Determinar la ecuación cuyas raíces o soluciones son estas. Como son dos números, proviene de una ecuación con exponente 2 también, así que... Ahí vamos a reemplazar. Primero entre paréntesis, acá viene la suma. 3 más 4, 7, de frente. Se pone paréntesis cuando queda con un menos, así. En este caso quedó 7 nomás. Acompaña a x y ahora viene más. Y ahora la multiplicación de las raíces. 3 por 4, 12. O sea, x1 y x2 son el 3 y el 4. Y listo. Igualamos a 0 como dice ahí. Así que esta sería la ecuación cuadrática que solucionando salen estas soluciones. Respuesta final.